El near-shoring, la gran ventaja geográfica de México que está aplastando a China. El crecimiento comercial de China no se detiene desde los albores de los años 90. Es uno de los países más industrializados del mundo, con un envidiable desarrollo urbanístico, ingeniería avanzada y logros en ciencia y tecnología. China también es una potencia financiera de primer orden capaz de disputarle la hegemonía económica a Estados Unidos. Sus bajos costos en mano de obra, su desarrollada infraestructura y su determinación de posicionarse como un nuevo polo de desarrollo global convirtió al gigante asiático en la fábrica del mundo. China y Estados Unidos acumulan un enorme poder geopolítico y ambos luchan por la hegemonía global, una competencia en la que el resto de las naciones son meras observadoras. Y entre estos dos actores y en medio de esta puja está México. El país centroamericano podría desplazar a China como socio comercial de Estados Unidos, pero ¿cómo? Para conocer más sobre el rol de México en los cambios que ya están ocurriendo en el comercio global, no te pierdas este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Corría el año 2001 cuando China desplazó a Canadá como principal socio comercial de Estados Unidos, después de entrar de lleno en la Organización Mundial de Comercio. Fue tan grande el mordisco que dio el gigante asiático que solo una década después, sus productos baratos inundaban el mercado, haciendo sonar las alarmas en Washington. Y esto se sumó a un declive laboral en las industrias de Estados Unidos, anunciado por Justin Pierce y Peter Shutt en la revista American Economic Review de 2016. Los niveles de desempleo de los americanos eran agudos allí donde China había logrado penetrar el mercado con sus productos. Pero no sería sino hasta 2018 cuando la relación comercial entre ambos países comenzó a resquebrajarse por sucesos que impactaron al mundo. El primero de estos acontecimientos ocurrió durante la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos introdujo tarifas punitivas sobre las exportaciones chinas, lo que inició una guerra económica como nunca antes se había visto, a lo que China respondió elevando a 21.2% sus tarifas sobre importaciones de Estados Unidos. En 2020 fue el año de la pandemia. China debió recurrir a un severo aislamiento para contener la propagación del virus, causando con ello problemas en las cadenas de suministro que aún no repercuten en el comercio entre asiáticos y americanos. Luego siguieron aumentos en más del 500% de las tarifas de transporte en puertos chinos hacia la costa oeste de Estados Unidos. En 2021, durante la pandemia, 40% de los ejecutivos de cadenas de suministros consultados se lamentaban de que la imagen de sus compañías resultaran dañada por plazos de entrega incumplidos y costos provocados. La pandemia terminó por desbaratar el modelo de exportación chino. En 2022, los estadounidenses empezaron a sufrir las consecuencias comerciales de la guerra comercial que su país libraba con China, viendo por primera vez en muchos años supermercados con déficits de productos. De tal manera que empresas de todo el mundo han comenzado a salir de China de la misma manera como entraron en la década de los 90. Era necesario cambiar el paradigma de negocios, y eso solo era posible con una transformación digital compleja de la cadena de suministros a través de herramientas de inteligencia artificial. La reorientación de las cadenas globales de suministro es ya un fenómeno imparable, pero aún falta una pieza en el engranaje de cambios económicos mundiales. México El nearshoring está cambiando la estrategia económica. El nearshoring es el nuevo paradigma de negocios que está reemplazando al offshoring. Consiste en la estrategia de una compañía de mudar toda o parte de su producción a un país que está más cerca de los consumidores finales, para reducir costos de producción y problemas de logística. Es de esperar que con el incremento de las medidas proteccionistas y las políticas industriales, en el futuro haya menos énfasis en el comercio global. Pero hay otro criterio más sutil que entra en juego con el nearshoring, y es que además ese país al que se llevará la producción debe ser políticamente afín. No se trata de un proceso de desglobalización, sino del siguiente estado de la globalización, que ahora se enfoca en las redes regionales. Todo más cercano, todo más a mano. Por tanto, el nearshoring ha convertido a México en la gran alternativa natural para los negocios a nivel mundial. Transportar mercancía por mar entre China y Estados Unidos puede llevar tres o más semanas, mientras que entre México y Estados Unidos toma apenas unos cuatro días por carreteras y ferrocarril. Acortar los tiempos de entrega fabricando en territorio mexicano permite a los empresarios una mayor flexibilidad para organizar las cadenas de suministro, así como una mayor velocidad de respuesta para resolver problemas y mejor visión de conjunto. El tiempo es otra ventaja de tener la producción en México, pues su zona horaria coincide con la del resto de Norteamérica. En cuanto a su escala de salarios, los mexicanos están en una posición más ventajosa respecto a China. Son un 25% más bajos y entre 20 y 40% inferiores respecto a sus contrapartes en Estados Unidos. Encuestas entre empresarios estadounidenses han revelado que ahora están viendo a México como un destino de inversiones sumamente atractivo por la calidad de la mano de obra y la infraestructura. Además, los controles de calidad de la producción mexicana se rigen por estándares americanos. Otro punto a favor de México es el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. En vigor desde el año 2020, el acuerdo es la versión mejorada del Antiguo Tratado de Libre Comercio Norteamericano, con el que se establece una zona de libre comercio entre los tres países. Todo lo que las fábricas mexicanas produzcan puede comercializarse libre de impuestos en Estados Unidos y Canadá. La autora, Shannon O'Neill, ha señalado otra ventaja comparativa de México respecto a China. Los productos que Estados Unidos importa desde el país centroamericano tienen hasta un 40% de partes o componentes fabricados por obreros estadounidenses. En algunas manufacturas, la línea de ensamblaje comienza en las plantas en Estados Unidos y termina en México antes de que el producto regrese a los consumidores estadounidenses. Expertos definen la relación comercial entre México y Estados Unidos como una en la que se complementan mutuamente. Es una relación en la que ambos pueden ganar mucho. Por lo tanto, la manufactura en territorio mexicano también tiene ventajas indirectas para el empleo dentro de Estados Unidos. Por el contrario, los productos que Estados Unidos importa de Canadá solo tienen un 25% de piezas de fabricación estadounidense, mientras que los que compra a China tienen apenas un 4%. La asociación con México resulta muy ventajosa a mediano y largo plazo, incluso por razones de seguridad nacional. Hay quienes la ven como una oportunidad inmejorable para aliviar la presión migratoria sobre Estados Unidos. Mientras más se desarrolle en la industria y la infraestructura mexicanas, y mientras llegan más inversiones al país, más crecerá la demanda de mano de obra, mayores serán los ingresos y habrá mejoras en la calidad de vida de la población. De ser así, menos mexicanos sentirán el impulso de traspasar la frontera y buscar un futuro mejor en territorio estadounidense. Pero no todo es color de rosa. Hay cuestiones que preocupan a los inversionistas extranjeros y es la existencia de sindicatos. Para muchas empresas estadounidenses, el tema de los obreros sindicalizados en México es un verdadero desafío. Pero lo es más todavía para las de China, acostumbradas a operar en un país que ha suprimido los sindicatos de trabajadores. Otros temas donde México obtuvo apreciaciones más bajas entre los encuestados fueron los de su estructura de impuestos, con solo un 30% de favor, y el de Estado de Derecho, con apenas un 15%. La maquinaria mexicana se activa. Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China, la desconfianza para resolver problemas de la cadena de suministros y el encarecimiento del transporte han obligado a las compañías estadounidenses a emprender una reubicación masiva de sus fábricas en México. Un artículo de Cara Delfeld en el boletín The National Interest señalaba en marzo de 2023 que Estados Unidos ya exportaba a México el triple de volumen de mercancías que a China. Luego de años de supremacía del gigante asiático, la guerra de las tarifas con Estados Unidos está reestructurando las cadenas de suministro globales, con lo que México saldrá indudablemente beneficiado. Cuando la pandemia desató el caos en los puertos de China, comenzó la escasez de partes y piezas fabricadas en Asia. Las empresas estadounidenses empezaron a exigir que sus proveedores en China crearan fábricas en Norteamérica o de lo contrario, perderían a sus clientes. En 2022, la economía mexicana ya experimentaba un aumento del 3% anual y se estimaba que en el año 2023 sobrepasaría esa cifra. Ese mismo año se crearon más de 2 millones de puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo alcanzó históricos niveles bajos. Las exportaciones de México subieron casi 17% ese mismo año. Las manufactureras no automotrices y del sector petróleo tuvieron aumentos de 16% y 34% respectivamente. Pero la industria automotriz mexicana ha sido una de las primeras en ganar con el cambio, con casi una cuarta parte del volumen comercial vendido a Estados Unidos. En los primeros cuatro meses del año 2023, el comercio entre Estados Unidos y México tocó los 263 mil millones de dólares. En términos porcentuales, el comercio con México alcanzó un 15.4% de productos exportados e importados por Estados Unidos, mientras que el de China llegaba al 15.2% y Canadá con un 12%, de acuerdo al economista del Federal Reserve Bank de Dallas, Luis Torres. Los volúmenes de mercancía manufacturada en México que entran por la ciudad fronteriza de Laredo, en Texas, son también otro signo inequívoco de los cambios que están en marcha. El comercio fronterizo ha ido en franco aumento comparado con el que entra a través del puerto de Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos, que procede desde China. El eje binacional Laredo-Nuevo Laredo está en vías de convertirse en uno de los puertos terrestres de mayor actividad en todo el planeta. En esta ciudad, ya se transan a diario mercancías por valor de 800 millones de dólares, de acuerdo a un artículo de New York Times de 2023. China también ha buscado su tajada del pastel, cerrando la distancia geográfica con Estados Unidos. Por ello, ha estado invirtiendo agresivamente para abrir plantas en México para no perder sus mercados en Norteamérica. Para algunas industrias con sede en China, el principal mercado para sus productos está al otro lado del Pacífico. Después de todo, Estados Unidos continúa siendo la economía más grande y a pesar de las diferencias políticas de sus líderes, las empresas chinas no tienen intención de renunciar a ese mercado. Las razones para invertir en México son idénticas a las de Estados Unidos. Evitar los altos costos de operación, minimizar las interrupciones en las cadenas de suministro y beneficiarse de la zona de libre comercio norteamericana. El principal inversionista en México sigue siendo Estados Unidos, con casi un 50% de toda la inversión extranjera, de acuerdo al Departamento de Estado. Sin embargo, China le ha venido pisando los talones, incrementando su presencia en Estados como Nuevo León, con miles de millones de dólares inyectados en el establecimiento de fábricas. Nuevo León ha buscado en los últimos años incrementar el flujo de inversión extranjera, mejorando su infraestructura de carreteras para facilitar el tránsito de carga transfronterizo. Hoy es el principal receptor de la inversión foránea después de Ciudad de México. Según datos de la Secretaría de Economía Mexicana, citados por el New York Times, un 47% del capital invertido es estadounidense y un 30% chino. Parte de este dinero se está usando para financiar fábricas de productos terminados que se venderán en el mercado estadounidense, pero en buena medida los recursos se destinarán a rediseñar las cadenas de suministro globales, según divulgó el mencionado diario. China también espera sacar partido del rótulo hecho en México para beneficiarse de la zona norteamericana de libre comercio y reducir el impacto de la guerra comercial con Estados Unidos. Pero el New Shoring se ha estado concentrando también en estados como Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco. Para México, es una oportunidad excepcional de impulsar su exportación, inversión productiva, generación de empleos y mejora en los niveles de vida de la población, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Rogelio Ramírez de la O. Tanto en el sector público como privado de México existe la opinión de que el país tiene una macroeconomía sólida, una de las pocas que tiene posibilidad de sortear con éxito el panorama de incertidumbre en el contexto global. Pero los expertos consideran que México tiene algunas tareas por delante para consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos. Tiene que establecer un mejor clima de negocios, solventar problemas de logística como el suministro de agua y electricidad, ampliar la inversión en infraestructura y adoptar políticas de incentivo para la inversión. De México esperan que revise sus políticas pública y privada para potenciar su capacidad de innovación, de generación de tecnología, de formación y capacitación de recursos humanos, de ubicación de nuevos parques industriales y de apoyar a sus pequeñas y medianas empresas por el importante papel que desempeñan en la economía. El fenómeno del nearshoring refleja un viraje de paradigma en la economía global. Las nuevas tendencias apuntan a fortalecer las redes regionales y no tanto las redes globales, haciendo uso de las nuevas tecnologías en inteligencia artificial para mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro. Para algunos es el fin de la globalización, para otros solo se busca redimensionarla para que funcione mejor sobre alianzas estratégicas regionales. Los empresarios tienen ahora una visión más amplia del problema. Ya no les preocupa solamente bajar los costos de producción y mejorar la eficiencia, sino que ahora toman en cuenta factores más ocultos como la seguridad nacional, la afinidad política entre los gobiernos y hasta consideraciones sobre el cambio climático. México entra en este escenario en el momento exacto como el candidato perfecto para el nearshoring por razones geográficas, económicas, geopolíticas e incluso históricas. Estados Unidos tiene mucho que ganar también con su socio mexicano, como asegurar sus suministros y mejorar sus niveles de empleo interno. ¿Puede ser mejor que esto? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.